Aya, mucho llagas, compadres, comadres, habanian, oranian, taquigustin, tosoigustin, puriigongo. Compadre, comadre, ta jamaskanko, carnaval pecargo, ta chaksigikonampagde. Hamo, guatapaj. Kay pitagme, so, maglianya, kilipas. Huaskapim, kay kili, tukuima, fruta. Kay kilipin, ricosun, mansanat, naranja, obata, tantata, tokoy, imata. Kay kilitam iglicha, mag o ta kapiyaman apangu. Chaipim, tokoy, tota, achikyan. Hinapajarin tanyatak, may misa. Chaiman tanyatak, may kilitaka, mayro, no po, para wasing man apangu. Hinaspanko chaipilliu, mikoy, kungko. Iachaskan, Gina, kay compadres, comadres, ha so, mag, toso, toso, coime. A suanja Cusca Cuscatagme, cae carnavaloco.